Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios aquí. Expectante. Excelente. Súper, súper. Esa es la actitud. Ok. Están viendo por su casa. Sí, la verdad es que sí. Y estoy así como temerosa que no se va a cortar o algo por algún corte de energía. Y si pasa eso, pues nos vamos a dar un espacio, ¿verdad? Si vamos a hablar también, para que me den espacio de conectarme con los datos y le seguimos, ¿verdad? Hasta que terminemos sus 60 minutos, que sé que lo merecen. ¿Verdad? Ok. Excelente. Bueno, no sé quiénes de ustedes... Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. No sé quiénes de ustedes... A la orden. No sé quiénes de ustedes no lograron estar en la conferencia informativa. ¿El día jueves? Yo, Ticha. Ok. Bueno, vamos a retomar algunos temas de esa conferencia, así rapidito, porque es importante que ustedes lo sepan. Y que sepan las reglas del juego que vamos a tener dentro de este curso, ¿verdad? Mientras tanto, espero que se sigan conectando, ¿verdad? Y, bueno, en la medida de lo posible vamos a ir sacando algunos temas. Vamos a ver. Bueno, les quería compartir esto, que es básicamente lo que les compartimos a la mayoría que estuvieron en la conferencia informativa. Básicamente es la estructura del curso, ¿verdad? Lo que las notas, lo que ustedes van a necesitar, entre otras cosas, para poder terminar y llevar a buen puerto este curso. Bueno, primero que nada, pues, el curso se llama Marketing Digital, ¿verdad? Va a durar cuatro semanas, cuatro días a la semana, de lunes a jueves. En su caso va a ser de nueve a diez. Me perdonan ahí lo de la hora, porque se me fue ahí. Pero van de nueve a diez. No se me vayan a confundir, por favor. Y la fecha de inicio, precisamente es hoy. Y vamos a finalizar el día cuatro de octubre, porque tenemos un día feriado, ¿verdad? Que es el quince de septiembre. Entonces, vamos a correr las fechas. Así que no se me vayan a asustar. Y si ven que vamos terminando ya en octubre, pero es por ese tema, ¿verdad? En cuanto a las evaluaciones, como son cuatro semanas, cada semana es denominada como sección. Y en cada semana ustedes van a encontrar tres laboratorios. Esos tres laboratorios tienen que ver con los temas que vamos a desarrollar en esa clase. Y ustedes, al viernes de cada semana, tienen que haber terminado sí o sí los tres laboratorios. Es decir, no se les puede quedar ninguno. Y esos tres laboratorios, que si ustedes los suman por cuatro semanas, van a ser doce laboratorios. Esos doce laboratorios van a tener una ponderación de un treinta por ciento de su nota final. Y el examen de medio curso, porque también vamos a tener un examen de medio curso que va a abarcar las primeras dos semanas de clase, va a valer otro treinta por ciento. Y el examen final, un cuarenta por ciento, que ese sí va a resumen de todo lo que vimos en el mes. Y todo eso, pues, sumadito, sumado, valga la redundancia, un cien por ciento que ustedes necesitan para avanzar, ¿verdad? Bien, no sé si hay dudas en ese tema. No, está claro, Lendora. Excelente. Bueno, por ahí el objetivo de este curso es que ustedes comprendan y dominan los fundamentos, las herramientas y las estrategias de marketing digital, sin dejar de lado el marketing convencional, porque ya van a ver más adelante, porque se los estoy comentando así. Pero esto es lo que yo y nosotros como institución nos hemos planteado que ustedes al final de las cuatro semanas lo dejen. Bueno, acá tenemos así como que una radiografía de lo que van a aprender cada semana, ¿verdad? En la semana uno, los conceptos del marketing digital y el convencional y cuáles son las diferencias entre uno y otro, aparte de otros fundamentos de marketing que son importantes. Vamos a aprender a construir un buyer person, vamos a aprender bastante acerca de la evolución de las cuatro P's y lo que es ahora las cuatro C's del marketing. Ya para la semana dos, pues vamos a aprender a utilizar las herramientas digitales que nos facilitan muchísimo el tema del marketing digital, cómo podemos poner en marcha una estrategia con la ayuda de estas herramientas. Y algo que nos podemos dejar de lado es que, por una parte, tenemos que tener una estrategia digital bien fuerte, pero también tenemos que saber cómo lanzar un producto al mercado y que eso haga una armonía con la estrategia digital para que se acerque mucho más al éxito. Y por último, pero no menos importante, vamos a aprender, vamos a darle una introducción al inbound marketing, al Facebook Ads, o sea, a la publicidad en Facebook y cómo vamos a montar una campaña en Facebook. Así que ahí tienen parejito lo que vamos a ver en este mes. Cualquier cosa que ustedes quieran saber por aparte y que yo pueda apoyarles, pues me van a tener a disposición también, ¿verdad? Y sí que tal vez en el día, no en el preciso momento que me pregunten, pero de pronto en la noche yo con gusto le puedo apoyar, ¿verdad? Así que no sé si tienen dudas de lo visto. No. Ok. Hay otro tema que les quería comentar, ¿verdad? A ver, no sé si... Sí, ya está mirando la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, ya mira. Perfecto. Cualquier cosa que no vean o algo, no duden en interrumpirme y yo con gusto hago la justicia acá. A ver, este curso de marketing digital, ¿verdad? Les comento un poquito de mí. Mi nombre es Laura Martínez, ¿verdad? Soy licenciada en mercadeo internacional. Desde que yo estaba ya en mi último año de universidad, la verdad es que yo ya sentía una... La verdad es que ya me interesaba el marketing digital, ¿verdad? Y yo dije, bueno, en realidad a mí esto es lo que me gusta del marketing, me gusta mucho el tema digital porque también yo veía que venía una evolución y una migración hacia ese mundo. Entonces, empecé a tomar diferentes cursos como marketing digital como tal, el search engine marketing, que es parte de... Para saber posicionar en motores de búsqueda, el emprendedurismo también porque tenemos que saber cómo lanzar una empresa. O sea, si ustedes se van a dedicar al marketing, tienen que saber más de una estrategia de cómo hacerlo. Hoy, en este curso, vamos a aprender algo de eso. También vamos a saber del comercio electrónico, bueno, en este caso yo me metí en el rollo del comercio electrónico, del inbound marketing y del social media manager. Por el lado de mi experiencia, les puedo contar que, bueno, la verdad es que he andado por varios rumbos, por ejemplo, he sido publicista, social media manager, community manager, de forma freelance, por ejemplo, así comencé, para empresas como de logística, de vehículos, entidades deportivas, tanto acá en el país como fuera del país, por ahí fui social media manager y community manager en una agencia de publicidad de España. Tuve esa súper bendición de esa experiencia. Luego, pues, acá en el país también he sido social media manager y community manager para un par de empresas. Y en el área de la docencia, pues, también he tenido la bendición de poder impartir más de una cárcel, la verdad, como podrán ver ahí, pues, he navegado por el marketing convencional, marketing digital, el branding, tanto de forma virtual como de forma presencial, branding y social media, publicidad y marketing digital, marketing estratégico, marketing y redes sociales y hasta marketing político. A ver, no quiero impresionarlos, no quiero alardear, simplemente les comparto mi hoja de vida para que ustedes puedan tener la plena confianza de consultarme en algunos casos específicos, en sus casos particulares de sus empresas, y yo con mucho gusto se los voy a ir evacuando, en la medida de lo posible, ¿eh? No soy enciclopedia, pero a ver, si algo se me escapa por ahí, yo con gusto les doy solución con un par de minutos, ¿verdad? Así que ahí les dejo, eso soy yo. ¿Cómo me pueden decir? Bueno, me pueden decir Laura, me pueden decir licenciada, como ustedes sientan cómodos, pero la idea es siempre mantener un respeto, ¿verdad? Entre ambas partes, y eso es lo que importa. Bueno, los requerimientos para conectarse a las clases es importante que los mantengamos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro nombre completo, ¿verdad? Ahí donde, en la camarita, abajito tiene que decir su nombre, los que estén como oyentes, pues agregar la palabra oyente, la cámara tiene que estar encendida, ¿verdad? Ahora, eso es importante, no es con ánimo de molestarles, ni mucho menos, es simplemente que algunos de ustedes están acá por un programa en el cual ISAFOR financia, apoya, y a nosotros también nos audita, y al igual que a ustedes, entonces nosotros también por eso cumplimos con las reglas y encendemos la cámara, ¿verdad? En la vida todo tiene reglas y esto no es la excepción. Minimizar el sonido, si no hay que ponerle mute, ¿verdad? Si no vamos a participar, porque de pronto un compañero lo puede estar haciendo, y a lo mejor el ruido externo le quita la idea y lo desconcentra, y no queremos eso, ¿verdad? Y la participación activa. Yo pregunto bastante, me gusta que participen, y no quiero que tengan miedo, porque este curso precisamente es para que aprendamos todos, ¿verdad? No crean, yo también voy a aprender de sus experiencias, así que me gusta escucharlos. Y bueno, la asistencia, pues tenemos que procurar asistir al 100, ¿verdad? A las clases. Vamos a tratar de, bueno, vamos a pasar la asistencia en tres ocasiones, ¿verdad? A las 8, 8, 20, 8, 50. Por ahí hoy, tal vez no, porque teníamos que dar este tema de introductorio, pero sí vamos a hacerlo un par de ocasiones. Tendrán que, al momento yo de mencionarles su nombre, ustedes pueden responder con un presente, aquí estoy, buenas noches, etc. Las cosas que yo sepa que están ahí. Y bueno, en el tema de las evaluaciones, pues es necesario que ustedes lleguen a un 80%, pero yo no tengo la más mínima duda que todos van a llegar al 100. Y si hubiese un 110%, creo que lo lograrían también, ¿verdad? Los laboratorios los van a encontrar en la plataforma, ahí está todo. Nada va a estar que lo vayan a traer a algún lado, que vayan fuera de la plataforma, nada, todo está ahí. Y tienen que, eso sí, como les decía, acabarlos al viernes de cada semana, ¿verdad? Lo ideal es que una vez que nosotros vemos el tema, y aquí está el laboratorio, pues lo concretemos. Pero, en dado caso, se mostraban las carretas o algo, ustedes tranquilamente pueden, al viernes, ahí sí que sí o sí tienen que haber hecho toda su evaluación. Y la fecha límite para terminar el examen de medio curso va a ser el viernes 17 de septiembre. No se les olvide, porque eso es un 30%, un solo examen, imagínense, un solo examen que vale el 30%. No hay que dejarlo ir, ¿verdad? Y todo es con límite a la medianoche, al igual que el examen final, que va a ser el 4 de octubre. Ahí me perdonan ahí el error, porque ya vamos a finalizar en octubre. Y eso va a ser también antes de la medianoche. Así que, anótense esas fechas, porque son importantes. Entonces, la del 4 de octubre la corrigen ahí para, perdón, la de septiembre, que pasa para octubre. Bien, lo de la plataforma Zoom ya lo hablábamos, el botón en silencio, la que va a encendida. Si quieren comentarme algo a través del chat, lo pueden hacer. O pueden levantar su manita y pedir la palabra, que yo con todo gusto se la voy a proporcionar. Bueno, dicho lo dicho, vamos a pasar al tema de la asistencia, que es lo primero que íbamos a ver, ¿verdad? A ver, acá estamos. Un segundito. Se me está poniendo como nerviosa la computadora. No soy yo, es la computadora. A ver, acá estamos. Ya saben, ¿verdad? Para decir presente, me lo dicen, abren su micrófono sin ningún problema. A ver, Norma Patricia, Natarén de Mengíbar. Presente. Excelente. Glenda, Natalí, perdón, a Larcón García. Jacob, Isaías Salinas. Tampoco está. Tenemos a Mayra Gabriela Cubías. Presente. Muy bien. Andrea Ivón Mayorga. Presente. Ya casi le estaba poniendo la ausencia, a ver. A ver. Aquí estoy. Excelente. Kimberly Alejandra Dimas. Presente. Muy bien. Gabriela Alejandra Galdámez. A ver. Presente. Muy bien. Josué Alexander Flomenco. Presente. Muy bien. Mayra Lisset Nerio. Presente. Presente. Híjole, ya andaba poniéndole la ausencia. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio Maravilla. Presente. Eso. Excelente. Muy bien. Me encanta este grupo. Tiene un gran feeling, a pesar de la hora. Y eso, créanme que es buenísimo para esta materia. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más les iba a compartir? No, ya estamos. No sé si tienen alguna duda en cuanto a las evaluaciones y demás temas de los que les estaba compartiendo. Bueno, vamos, pues. No olviden poner la cámara, ¿ok? No es cosa que las quiera molestar o algo, pero ahí nos van a andar auditando y van a decir, se conectó y no estaba. Ahí está. Gracias, gracias. Ok. Vamos a comenzar. Bueno, el curso, ya saben, marketing digital, ¿verdad? O sea, hay un viejo adagio que dice, tenemos que saber de dónde venimos para saber exactamente a dónde vamos. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en las dos primeras clases de este curso. No los quiero aburrir. Quiero, para los que ya lo conocen, algunos fundamentos del marketing, pues va a ser refrescante volverlos a tomar y ver la relación que van teniendo con el marketing digital. Y para aquellos que nunca habían conocido nada del marketing, pues bueno, bienvenidos. Esto es el marketing. Primero que nada, pues, tenemos que saber que a pesar de que hoy por hoy se habla de marketing durante muchos lugares, muchas universidades, muchas academias, muchos cursos, hay marketing, 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 marketing. Pero realmente es una disciplina que no es tan longeva para la cantidad de contenido que tenemos a la fecha. Realmente, ya un registro histórico lo tenemos a partir de 1902. Verán, no es tan antigua. Pero, digamos, eso sí nos ponemos estrictos en el tema de que en 1902 se dio el registro histórico. Pero ya en la práctica, empíricamente, el marketing está presente desde el inicio. Desde que hay una necesidad. Desde que hubo un trueque. Desde que usted, bueno, no usted, pero nuestros antepasados, decían, bueno, yo tengo frijoles, pero no tengo maíz y necesito maíz. Ojo, esa palabra necesidad va a estar presente en todo el curso. Entonces, desde que hay una necesidad, existe el marketing. Lo que pasa que en ese tiempo era empírico y no se conocía para nada. Entonces, el marketing tiene la peculiaridad que va creciendo al ritmo que crece el comercio. ¿Sí? Al ritmo que crece el mercado. Al ritmo que ha crecido la globalización. Y al ritmo que ha crecido el internet. Así es que vamos a ir viendo algunas de esas etapas y cómo ha ido evolucionando el término y la rama como tal. Pero bueno, ahí tienen una pequeña biografía. En el 1902, primer registro histórico. En el 11, fue creado, digamos, empezó a tener independencia. Ya como que los empresarios empezaron a ver, oye, como que necesitamos a alguien que haga marketing. Que se encargue bien, bien de las ventas. Porque en un primer inicio, era ventas y nada más. Y ya en 1914, pues sale la primera investigación del marketing. ¿Verdad? Y un año más tarde, pues se publica el primer libro. Estamos hablando que en 1915 se publicó el primer libro. Como les digo, no es tan longeva, pero sí tenemos muchísimo conocimiento a partir de la fecha. Y bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, así, en lo que conocen, en sus palabras, para ustedes, ¿qué es el marketing? A ver, ¿quién es el primer valiente? Yo. Eso. A ver, Manuel. Para mí, marketing es vender. Ok. Sí. ¿Así? Es atraer a las personas o a los posibles clientes que nos compren nuestros productos. Y en el caso, pues, que nos contraentreguen dinero y nosotros bienes o servicios. Excelente. Muchas gracias, Norma. A ver, ¿quién más? Por ahí, ¿quién levantó la mano? Sí, que Ricardo levantó. A ver. Vamos por orden. Vamos a darle a las damas primero, Ricardo. Luego vas tú. Adelante. Yo. Sí, dele. Para mí, marketing es presentarle una buena oferta bien atractiva al cliente. Ok. Acompañado del producto, sus características, cómo voy a impulsar o qué medio voy a utilizar yo para llegarle al cliente. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. A ver, Ricardo. Adelante. Luego vamos con Mayra. Ok, gracias. El marketing, bueno, como lo entiendo, la mercadotecnia, ¿verdad? El uso de las estrategias, ¿verdad? Para poder impulsar un producto, puede ser una marca, ¿verdad? Un bien. Así que, y ya pues digital, pues, el uso de las estrategias digitales, ¿verdad? Para poder obtener un buen fruto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, ¿quién me había levantado la mano? Mayra, me parece, se nos fue. Sí, pero ya lo dijeron. Es que para mí marketing es vender con estrategia, ¿verdad? Nosotros creamos estrategias de mercadeo, valga la redundancia, para satisfacer las necesidades de algún bien o de algún servicio, ¿verdad? Que queramos nosotros promover. Entonces, es el objetivo de vender, pero con estrategias. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿alguien más que quiera aportar algo más? Luis Bonilla, por ahí, lo veo conectado. A ver. Hola. Hola, adelante. Bueno, para mí, el marketing es encontrar al cliente ideal que necesita nuestro producto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Un par de conceptos más. ¿Gaby Galdámez? Ok, no sé si está. Bueno, todos han mencionado conceptos muy importantes. Ventas, estrategias, cliente, estrategia digital, estrategia convencional, etc. Hay un elemento que, aparte de lo que ustedes han dicho, hay que rescatar en el tema del marketing. Y es que hay que, uno, crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones reeditables con el cliente. ¿A qué me refiero con esto? Verán. Uno, cuando está a cargo de un departamento de marketing, o eres un emprendedor, o eres empresario ya, lo que sea. O sea, tú tienes que velar porque esa relación sea reeditable en el tiempo. Es decir, yo no tengo que ver a un cliente, por ejemplo, si yo vendo, qué sé yo, gorras. No quiero venderle solo una gorra, ¿sí? Yo quiero venderle la gorra a él, quiero que él compre otra gorra para, no sé, para su hijo, o para su novia, o para su primo. O sea, yo quiero que sea reeditable esa relación, que yo le pueda solventar un problema, ¿sí? Una dolencia que él tenga, algo que él no pueda resolver, y que mi producto se lo solvente. Y que en esa relación, que él me entrega mi dinero, esa reeditabilidad no se corte, sino que vaya y vaya y vaya. Entonces, para todo eso, para lograr eso, necesitamos estrategia, necesitamos pensamiento a largo plazo, necesitamos conocer al cliente a profundidad, necesitamos conocer el mercado, la competencia, necesitamos muchísimas cosas que obviamente no las podemos, digamos, tomar todas así, al toque, ¿verdad? Las vamos desarrollando con un pensamiento de marketing, un criterio de marketing, que parte de eso es lo que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Hay que entender, como les decía en un principio, que vamos a ver en esta y la próxima clase, temas de un marketing convencional, pero que quiero aclararles que en la actualidad estamos viviendo un marketing 360. Ese marketing 360 tiene que ver con el uso, obviamente, y la explosión que ha tenido el marketing digital, pero sin dejar de lado el marketing convencional. No lo podemos obviar, ¿sí? Tienen que tener eso presente. Por eso es que para mí es importante que tengan una base sólida de esto, porque luego es más fácil trasladar todas las estrategias al mundo digital. Ok, entonces tenemos eso claro, no lo olviden, hay que crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones reedituales con el cliente. Esos conceptos que están ahí, satisfacer necesidades, crear valor, los vamos a ver prácticamente todo el curso, así que vayan familiarizándose con ellos. Bien, el marketing en su historia, en su corta historia, pero vertiginoso crecimiento, ha tenido diferentes enfoques. Obviamente, estos enfoques van en función de la época, de la etapa en la que ha estado activo el marketing. Como vemos, parte de 1902. Y entonces, en aquel punto, por allá, hubo un evento importante en la historia que se llama la Revolución Industrial, ¿verdad? Y entonces, cuando hubo ese boom, pues vieron muchos productos, ¿verdad? Una gran producción y luego, ¿cómo lo vendíamos, verdad? Entonces, en aquel momento, todo se centraba en la producción, ¿verdad? Que los consumidores buscaban productos fáciles de encontrar y a bajos costos. No importaba nada más. O sea, con eso, yo ya tenía garantizado que si mi producto era fácil de encontrar y barato, el mercado me lo iba a recibir bien. Luego, pasamos a otra etapa, en la que, a raíz de que hubo una gran producción, entonces, empezaron a nacir empresas, empresas que ofrecían lo mismo, y la competencia empezó a crecer. Y entonces, bueno, para yo diferenciarme del resto, tenía que enfocarme en el producto, ¿verdad? Los consumidores ya se empezaban a preferir aquellos productos que tenían calidad y desempeño. Entonces, el protagonista, en ese momento, era el producto, ¿verdad? Y aquellos productos que eran superiores al resto y que tenían características innovadoras, pues se posicionaban por sobre el resto de productos. Luego, a raíz de esa gran cantidad de productos, gran cantidad de empresas, vinieron la etapa o el enfoque a las ventas, en lo que lo único que importaba era vender. Hubo un tiempo en el que los vendedores eran tan feroces, pero tan feroces, que yo no sé si alguno de ustedes o alguien de su familia fue víctima, pero aquí en El Salvador había un modelo de negocio que era venta de libros. Y usted ni se daba cuenta cuando ya tenía comprado la enciclopedia. Así de feroces eran. Y usted ni la iba a necesitar, ni la iba a usar, pero ahí le vendían su enciclopedia. Entonces, en ese punto, ese es un ejemplo ya muy, pero muy reciente, pero eso duró un buen tiempo, ¿verdad? Que era mucho de las ventas. Y ahí nacieron esos vendedores de casa en casa, como los vendedores de libros, que llevaban el producto hacia la puerta de la casa de los consumidores o de los clientes potenciales, con el fin de que decir, bueno, tú no vas a ir hasta allá, yo te lo traigo, tú lo necesitas. Es más, si se descuidaban, les vendían una piedra. Así de simple fue el tiempo de las ventas en ese momento. Luego, vino una orientación o un enfoque al marketing, ¿verdad? O sea, aquí ya empezamos a ver los pininitos de lo que hoy actualmente estamos viendo, donde se empezaron a valorar el sentir y cómo respondía el cliente a esos estímulos, ¿verdad? Entonces, empezaron a ver de que no todo era ventas y que la gente, oye, empezaba a llegar a un tope donde dicen, no, es que son mentirosos los vendedores, no venden. Entonces, dijeron, oye, ellos ya se dieron cuenta y tenemos que empezar a buscar otras vías para poder posicionarlo y fue eso. Empezaron a identificar que necesitaban entender a los clientes, ¿verdad? Y luego viene el marketing holístico, en el que reconoce que el marketing, todo es importante, desde el consumidor hasta los funcionarios y la competencia, ¿verdad? Un poquito de lo que estamos viendo actualmente, que nosotros para montar una estrategia de marketing, no solo tenemos que ver hacia adentro, no tiene que ser solo introspectivo. Entonces, nosotros tenemos que ver el enfoque, el entorno, perdón, tenemos que ver la competencia, tenemos que ver productos sustitutos, tenemos que ver el mercado como tal, los precios, en fin, muchos factores que influyen, incluso hasta factores políticos, tecnológicos, y la lista sigue, ¿verdad? Por eso mismo, porque hay muchos factores que influyen en el consumidor, que dicho sea de paso, más adelante vamos a ver qué son esos factores que influyen. Ahora bien, en este punto, también es importante saber que no es marketing, ¿sí? Muchas veces, las gentes se enfocan o encajonan al marketing en una sola cosa. Les traje tres ejemplos. Es decir, hay gente que piensa que un diseñador tiene que ser alguien de marketing, o tiene que ser un mercadólogo, o alguien que es publicista tiene que ser mercadólogo, o alguien de relaciones públicas tiene que ser mercadólogo, cuando la verdad de las cosas es que cada una de estas tres áreas que les he puesto ahí son elementos fundamentales de una estrategia, son amiguitos inseparables del marketing. Es decir, yo, en la actualidad, sin un buen diseño, no puedo hacer marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen vende, ¿sí? Entonces, necesito apoyarme de un buen diseñador, de una buena estrategia visual. Sin la comunicación, el marketing no se puede dar. No podemos. Estamos en la era de la comunicación y necesitamos estar ahí, presentes. Y sin la publicidad, pues, obviamente no podemos llegar a grandes puntos. Entonces, les puse esos tres ejemplos, pero luego pueden haber otros más. Pero es importante que nosotros entendamos que el marketing es una rama bastante, pero bastante amplia, en la cual cada una de esas etapas o esos elementos son, como les digo, fundamentales, un amiguitos íntimos del marketing. Sí que es cierto que la aspiración de que un mercadólogo integral pueda tener más de una habilidad, eso es cierto, y lo tienen que tener claro. Pero no es solo eso. Eso quería compartirles para ir como aclarando y ampliando un poquito más el término. Luego tenemos que saber que el marketing también tuvo sus etapas evolutivas. Como todo, les decía que el marketing ha sido un crecimiento vertiginoso, realmente, conforme ha ido avanzando el mundo, ha ido creciendo también. Y entonces, según Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia, como algunos ya lo conocerán, él encaja en cuatro etapas la evolución del marketing. En la etapa, o el marketing 1.0, en la que se centraba en el producto, y todo iba dirigido al mismo, como que lo relacionamos un poquito con la fase, o con el enfoque a la producción, luego vino el marketing 2.0, que se enfocaba principalmente en las necesidades del consumidor. Ahí es donde nace, o se le da más importancia a la pirámide de Maslow, donde divide las necesidades por fisiológicas, etcétera, 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 hasta llegar a la autorrealización. Y se tomaba muy, pero muy en serio a la hora de establecer las estrategias. Luego viene el marketing 3.0, que está enfocado en el valor de las personas, tanto los consumidores como centro de la estrategia, como las personas que intervienen para que el producto o servicio llegue hasta las manos del consumidor. Y finalmente tenemos el marketing 4.0, que el objetivo es generar una confianza y fidelidad con el cliente, que básicamente entre el 3 y el 4 es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Actualmente nosotros no podemos vender nada, bueno, nosotros como consumidores no nos sentimos tan cómodos de tomar una decisión si antes no le preguntamos o si no hemos visto que un influencer ya dijo que puede. Así estamos ahorita. Si un influencer dice que un producto es bueno, hay muchas personas que van y lo encuentran. O por ejemplo, yo puedo ser dependiente de un foro en internet y puedo ir y preguntar, bueno, ¿será que el vehículo con la especificación tal y tal sale bien? Y luego viene otra persona y comenta, no, pues sabes que sí, la verdad yo tuve una buena experiencia. Y cuando nos dicen eso, es como que nosotros nos sentimos más seguros y damos ese paso. Pero para lograr eso, el marketing que se tiene que hacer, todo el esfuerzo de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, es bastante amplio. Y vamos a tratar de ver varias cosas de esas. Por ejemplo, acá les traigo en esta gráfica cómo ha ido evolucionando el marketing o las etapas mismas del marketing que ya he mencionado antes, pero con dignitos, ¿verdad? Para que, uno, para que nos entretengamos y luego para que veamos qué elementos van cambiando a raíz que fue evolucionando el marketing. Por ejemplo, en la etapa 1.0, que hablábamos de que se centró en el producto y nada más en vender el producto como tal, ¿verdad? Los consumidores se fijaban nada más en las necesidades físicas y le daban un valor económico. Luego utilizábamos medios tradicionales, televisión, radio, periódico, etcétera, y la comunicación era unidireccional. Es decir, la empresa daba los conceptos y no recibía nada más, ¿verdad? No era tan necesario en ese momento. Con el 2.0, marketing centrado en el consumidor, lo importante, se centraba en la satisfacción y retener consumidores, ¿verdad? Entre más tiempo teníamos esa relación, el consumidor empezó a ser un poco más inteligente, ¿verdad? A darse cuenta que tenía varias opciones a cuales acudir y que esas opciones le daban un poder de negociación y eso también se dieron cuenta las empresas y por eso empezaron a darle un valor a la persona, al consumidor como tal, y empezábamos a ver los medios interactivos, que el correo electrónico, que ya empezaba las llamadas telefónicas, etcétera. Y la comunicación ya era bidireccional, ¿verdad? Ya yo podía emitir un contenido y las personas responder, ya sea vía llamada, vía correo electrónico. Ya para el marketing 3.0, pues, centrado en los valores, crear un mundo mejor. Empezaron a surgir aquellas luchas por, por ejemplo, cuidar el planeta, cuidar los animalitos, etcétera. Entonces, se centraba ya más en el ser humano integral, mente, corazón y espíritu. Y la damos más valor al medio ambiente. Ya los medios interactivos ya estallados, ¿verdad? Todo el tiempo. Y la comunicación era multidireccional, ¿sí? Podíamos estar en la televisión y contestar un chat o llamada, etcétera. Ya los consumidores teníamos, empezábamos a ver el poder que podemos tener ahora mismo. Y en la última etapa, que pues está el marketing centrado en el consumidor, ¿verdad? La colaboración entre, a ver, no puedo ver ahorita, un segundo. Centrado en la marca y la sociedad, ¿verdad? Humanizar la marca. Cada vez más nosotros queremos escribir a una página de Facebook, por ejemplo. Y la verdad es que sabemos que ahí dice un nombre de una página, pero nosotros sabemos que atrás hay una persona. Y por lo tanto, queremos que nos trate como persona, ¿verdad? No como un robot, ni mucho menos. Entonces, se le da más valor a las necesidades. La hiperconectividad es el boom ahora mismo. Y la comunicación multicanal, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la evaluación que nos trae acá a estudiar este curso de marketing digital. Llegar a que, me imagínense ahorita nosotros, con esta era de la comunicación, estamos acá intercambiando contenidos, intercambiando conocimientos. Pero cada quien está en su casa, ¿sí? Seguramente en pijama, como yo. Bueno, yo no tanto, pero la mayoría sí. Entonces, así ha avanzado el mundo. Y así ha avanzado el marketing también. Ahora sí, ya podemos tener una idea más clara de qué es el marketing digital, ¿verdad? Y es un conjunto de estrategias, pues, volcadas a la promoción de una marca en internet. Así, a secas. Sin más ni menos. Y ahora sí, nos podemos, ahora tenemos un panorama más claro para saber cuál es la diferencia entre el marketing convencional y el marketing digital. De entrada, la irrupción, ¿verdad? O sea, el marketing convencional nos interrumpían casi que a cada momento. Si usted estaba viendo la televisión, un minuto le daban de telenovela y al segundo, ahí estaba la comercial. Y entonces uno empezaba y empezaba a hacer SAP, es decir, a cambiar. Y hasta cierto punto fue molesto, nadie quería ver publicidad. O sea, es totalmente interrumpe lo que uno esté haciendo en ese momento y llegó a molestar hasta cierto punto. Luego, en el marketing digital, pues, claramente ahí cambian las reglas del juego. Lo que nosotros queremos es atraer al cliente. Y para atraerlo, pues, empezamos a subir contenido a las redes sociales, empezamos a entretener, empezamos a generar contenido de valor, empezamos a hacer, bueno, como lo hemos visto en este último año de pandemia, videoconferencias, webinars, y un montón de cosas que nosotros podemos hacer para generar ese contenido de valor. En el marketing digital, nos centramos en el cliente, ¿verdad? En el buyer person. Que dicha sea de paso, en este curso vamos a aprender a cómo construirlo y que eso es una gran herramienta para que nosotros podamos montar una campaña dentro del marketing digital. Mientras que en el marketing convencional, pues, solo se centra en el producto y en las ventas, como lo hemos visto. Por eso, la diferencia entre los usos de medios tradicionales a medios digitales, el costo que es mucho menor al utilizar los medios digitales, perdón, y el alcance que nos da también es una gran diferencia. Así como también en el mercado, en el marketing digital, nos centramos en un nicho de mercado. Por el contrario, en el marketing convencional, por los medios que se utilizaban, vos tenías que, o sea, yo, digamos, si quería montar una campaña publicitaria en un canal de televisión, pues, ni modo, ¿verdad? Lo montaba ahí y sabía que iba a llegar quizás a todo el país, pero realmente todo el país consumía mi producto. Difícilmente. Entonces, la ventaja que da el marketing digital es que yo me puedo enfocar en un nicho de mercado. Y ese nicho, incluso lo puedo hipersegmentar que me da más exactitud a quién me voy a dirigir. Y entonces ahí cobra importancia el buyer person, ¿sí? Porque tengo que saber cómo le voy a hablar y eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Y, pues, en el marketing convencional, pues, se busca vender a toda costa. Mientras que en el marketing digital, como ya lo hemos dicho, buscamos generar esa confianza primero para que luego el cliente, pues, decida cómo hacer esa conversión. Bueno, no sé si tienen dudas hasta este punto. No. No. ¿Seguras? Ok. Bueno, vamos a pasar lista de nuevo, ¿verdad? Para que no se me vayan y que no se me duerman. Ok. Vamos de abajo hacia arriba. Ahora, permítame. Ahí está. Ricardo Antonio. Sí. Hola, Ricardo. Se le congeló la imagen. Presente. Ahí está, ahí está. Ya me había asustado, se nos fue, dije yo. Bueno, Mayra, Lisset. Aquí estoy. Ok. Vamos a ver. Josué Alexander. Josué. Ok. Perfecto. Gabriela Alejandra. Aquí estoy. Muy bien. Kimberly Alejandra. Aquí presente. Bueno, excelente. Hola, licenciada, por acá estoy. Ahí está, chévere. Sí, se me fue. Sí, sí. Excelente, qué bueno que volvió. Veamos, Andrea Ivón. Aquí está. Muy bien, Andrea. Mayra Gabriela. Presente. Muy bien. Jacobo Isaias. No está, vea. Presente. Ahí está. Por aquí estoy. verdad. Perdón, perdón. Me iba a poner la falta. Muy chiquito. Ok. A ver, Glenda, Natalie, Natalie, verdad, o Natalie. Glenda, Glenda, bueno, ahí está. Norma, Patricia. Aquí estoy. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Eso es para que no se duerman, nada más, verdad. Ok, seguimos, pues. Bueno, de estos tres conceptos, ¿quiénes tenían conocimiento ya? Necesidad, deseos y demandas. A ver, ¿habían escuchado de eso alguna vez? Yo. ¿Pueden contar de eso? A ver, ¿qué nos pueden contar de eso? De hecho, como yo estoy estudiando licenciatura en relaciones internacionales, yo llevo lo que es la materia de economía 2, y ahí es donde nos enseñan la necesidad de un producto, el deseo de tenerlo y la demanda que va generando cada producto que va a salir en el día. Puede ser una hamburguesa, puede ser un peine, etcétera. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, le decía que todo, básicamente parte de una necesidad. De ahí nace el deseo, y se crean las demandas. Correcto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Uno más? ¿Uno más? A veces, pero, a veces considero que también, que la gente compra por ansiedad, entonces, provoca una necesidad, como para... Ok, ok, muy bien. Mire, qué bueno lo que ha dicho Norma, me gusta. Los demás también me gustan lo que han dicho, no me lo vayan a tomar a mano. Sin embargo, en este caso de la necesidad, deseos y demanda, la necesidad es algo, un estado de carencia, ¿verdad? Ya sea psicológico, como decía Norma, o psicológico, como cuando a mí me da hambre, perdón, fisiológico, o psicológico. cuando yo lo creo mentalmente, y fisiológico cuando me nace, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da hambre, pues yo lo que quiero es saciar esa necesidad en ese momento de alimentarme, y bueno, cuando pasa a deseo, que es el, toma la forma concreta, en la que se expresa la voluntad de satisfacer o cubrir una necesidad, como lo pueden ver en la lámina, yo tengo hambre, y a lo mejor lo quiero satisfacer con un deseo de comerme una hamburguesa, por ejemplo, y luego, pues se traslada a demanda, y aquí es donde ya nosotros vemos claramente el touch point que hay entre el consumidor y la empresa, o la marca, cuando la demanda, pues expresa un deseo, pero ojo, la demanda está condicionada a recursos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener hambre, ¿sí? Y quiero comerme una hamburguesa, pero quizás no me alcanza para una hamburguesa, entonces no tengo el recurso disponible, o por el contrario, quizás sí tengo el recurso disponible, pero donde yo estoy no venden esa hamburguesa, y entonces por ahí yo tengo que, me veo frustrada con el deseo, pero igual, tomo un bien sustituto para poder cubrir esa necesidad, entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en el marketing digital o convencional, yo tengo que acompañar estas tres etapas, para poder ganar a ese cliente, para que consuma mis productos o servicios, gráficamente, el viaje de la demanda, la necesidad, el deseo y, perdón, de la necesidad, el deseo y la demanda es el siguiente, todo parte de un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy en un equilibrio, porque yo no tengo hambre, si yo ya comí, ¿verdad? Ya es así esa necesidad, pero, por ejemplo, quizás, si sigo dando clases, otro ratito más, puede surgir esa necesidad, no dar hambre, entonces, yo ya determiné, de que hay un estado de carencia en mi cuerpo, luego pasa el deseo, si ustedes ven, acá arribita, del avatar que tengo acá, que se da cuenta, que quiere comer algo en particular, acá arriba, se presentan diferentes círculos, estos círculos representan la competencia, por ejemplo, en el caso de que este fuera comida rápida, aquí tendría, por ejemplo, hamburguesa, aquí tendría pizza, acá tendría, a lo mejor, comida mexicana, comida china, y quizás las pupusitas, para no dejarnos de lado ahí, entonces, esas son las opciones, pero yo tengo ese deseo, y luego, paso a la demanda, ahí donde se da el intercambio, ¿verdad? Donde se da esa relación entre el cliente, y la empresa, o la marca, y luego, vuelves al equilibrio, porque ya saciaste tu necesidad, ahora bien, el papel que juega el marketing, en este acompañamiento, es precisamente eso, acompañar al, al, al cliente, al consumidor, en ese, en esa etapa, en ese viajecito, entonces, en una primera instancia, cuando surge la carencia, el marketing la identifica, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo, si vendo comida rápida, yo sé que las horas, en el mediodía, y en la noche, es ahí donde se, se identifica que, que la persona va a tener esa carencia, es decir, que va a tener necesidad, de, entonces, yo tengo que estar ahí, ¿cómo voy a estar ahí? fácil, por ejemplo, yo puedo, eh, montar publicidad, en una hora específica, entre nueve, y once de la mañana, por ejemplo, y puedo aparecer, en los mensajes, de inbox, sí, como directo, como, como publicidad, que hay promoción, o que estás ahí, presente, ¿para qué? Para que, yo tengo esa necesidad, y de pronto me llegó un mensaje, o de pronto vi, en las historias, que, que hay, que hay servicio a domicilio, por ejemplo, etcétera, y luego, pueda pasar a la otra parte, cómo, se quiere satisfacer, y entonces, el marketing orienta, bueno, hoy tenemos promoción, del dos por uno, por ejemplo, ¿verdad? Y, y bueno, ya digo yo, y le digo a mi amigo, o amiga, mira, hay dos por uno, ¿por qué no nos unimos, y compramos? Y eso se ajusta, a, a, a mis recursos, probablemente, y luego, pues, estimula a la demanda, ¿verdad? Ya te puedes presentar el platillo, o, o así, como que te da muchísimas ganas, entonces, eso, es el juego del marketing, estar, desde la necesidad, hasta la demanda, ¿sí? Y luego viene el jueguito, de post venta, etcétera, etcétera, pero eso, eso ya va más adelante, pero este concepto, esta, digamos, este viajecito, del, del comprador, el marketing tiene que estar, en las tres etapas, presente, ¿verdad? En la identificación, en la orientación, y en la estimulación, para que, finalmente, este consumidor, opte por mi opción, y no por la de la competencia, claro, decirlo así, a, a priori, se escucha sencillo, en la práctica, yo tengo que, ponerme en los zapatos, del consumidor, la mayor parte del tiempo, y este es un término, que me van a escuchar, muchísimo, en este, en este curso, porque es así, si usted no se pone, en los zapatos, del consumidor, lo siento, pero la competencia, lo va a devorar, y no le va a dejar espacio, para hacer, absolutamente, nada, si es que, ojo con eso, bueno, llegamos a otro punto, que es la segmentación, de mercados, a ver, que me cuentan, de la segmentación, que han escuchado, de eso, adelante, es identificar, los nichos, digamos, gobierno, salud, educación, ok, ok, alguien más, quien quiere colaborar, hola, la segmentación, del mercado, es, digamos, un grupo de personas, que tienen cualidades, específicas, que son similares, entonces, así se agrupan, ok, muy bien, y a ver, quien me contesta esto, por qué necesitamos, segmentar el mercado, para saber, qué ofrecerle a quién, porque no todos, tienen las mismas necesidades, muy bien, muy bien, ajá, otra opinión, eso, eso, prácticamente, o sea, que no todos, tenemos las mismas necesidades, por ejemplo, me ha tocado, que necesito, comprar un pastel, por decirlo así, y uno busca la dirección, de cierta panadería, y ahí le salen después, todas las opciones, como que uno llama, bueno, en las redes sociales, uno llama, a esa clase de, de productos, por la necesidad, ahí se segmenta, dependiendo de la necesidad, de cada uno, así se segmenta, ok, perfecto, alguien más, se facilita, la identificación, de las necesidades, por cada, por cada segmento, de mercado, o de clientes, muy bien, todos han dicho, temas muy acertados, respecto de la segmentación, y hay una cosa, que quiero, que también la guarden, verdad, es que también, nos facilita a nosotros, como empresa, verdad, es bien, pero bien difícil, que usted pueda atender, al mercado completo, primero, porque es más caro, segundo, porque, bueno, realmente, no todos los productos, son para todos, sí, y entonces nosotros, tenemos que invertir, nuestro dinero, en un segmento, en una porción, de ese pastel, a quien realmente, podamos atender, y entonces, ustedes me van a decir, bueno, y esto que tiene que ver, con el marketing digital, fácil, si usted no sabe segmentar, en el mundo offline, no va a poder segmentar, en el mundo digital, fácil, entonces este es un tema, que tenemos que manejar, muy, pero muy bien, así, así como, como manejamos, cualquier tema cotidiano, entonces, eso, cuando ya yo manejo, una porción del mercado, ejemplo, si yo vendo blusas, para damas, yo primero, le voy a apuntar, toda mi publicidad, y todos mis esfuerzos, de marketing, a las mujeres, qué sé yo, entre 18 y 30 años, y cuando yo ya domino, ese mercado, y yo digo, bueno, acá ya estoy posicionada, ya me va bien, puedo ir, y cortar, otro pedacito, de pastel, y puedo ir, y decir, bueno, quizás probablemente, voy a probar con los caballeros, y voy a empezar a traer ropa, para caballeros, y voy a vender ropa, para caballeros, a lo mejor, voy a emular, algunas de las estrategias, tropicalizadas, al, a los chicos, y, y tratar de que funcione, entonces, así yo puedo ir segmentando, y puedo ir atendiendo, bien, ese mercado, un gran ejemplo, de la segmentación, de mercado, es lo que hace Inditex, a ver, alguien sabe, quién es Inditex, en el mundo de la moda, y le suena, Sara, por ejemplo, si, Pull&Bear, etcétera, bueno, ellos, tienen una, una gran marcota, que se llama Inditex, verdad, y bajo esa, ellos han hecho, este ejemplo, de segmento, que yo les decía, con el caso, de las blusas, para damas, y la ropa, para caballeros, ellos han identificado, ciertos segmentos, de mercado, a los cuales, ellos pueden, atender, y no todo surgió así, todo de una vez, no, ellos fueron por partes, decidieron atender, a un mercado, no, estaban satisfechos, con eso, y dijeron, bueno, queremos aumentar, y vamos por otro segmento, y vamos por otro, y vamos por otro, y así, dividiendo, el gran pastelote, que es la población, en pequeñas partes, yo puedo llegar, de mejor manera, puedo conocer más al cliente, puedo conocer más la industria, obviamente, puedo conocer más la competencia, y, obviamente, esto me va a ayudar, a que la inversión, de dinero que yo haga, no sea botar el dinero, eso es bien importante, que se quede en cuenta, entonces, tenemos, prácticamente, seis, perdón, cinco grandes criterios, de segmentación, creo que ya la mayoría, lo manejará, verdad, la geográfica, demográfica, psicográfica, comportamiento, y contextual, verdad, acá lo tenemos, un poquito más, este, detallado, todo esto, todo esto es importante comprenderlo, verdad, porque les comentaba, que algunas plataformas, de las cuales, vamos a empezar a ver más adelante, nos permiten segmentar por esto, pero si yo no conozco, mi segmento de mercado, a profundidad, probablemente, yo cometa un error, y esa es la clave de esto, yo quizás quiera montar publicidad, en Google AdWords, y de repente, yo como, no me importó la segmentación, nunca tuve la oportunidad, de conocer la profundidad, y yo digo, voy a meter mil dólares, de publicidad, y de pronto, yo lo tomé esto a la ligera, y digamos que, yo no tomé en cuenta, por ejemplo, la nacionalidad, sí, por ejemplo, yo dije, bueno, como un producto, que todo mundo usa, una camiseta que todo mundo usa, en todo lugar la van a utilizar, y se me fue, y dejé ir ahí, la nacionalidad, qué sé yo, para un país, donde no utilizan camisetas de algodón, por ejemplo, que utilizan ropa, como túnicas, y entonces, ese dinero, esa porción de dinero, que se me fue para allá, fue desperdiciada totalmente, porque hubiese podido redireccionar ese dinero, a lugares, a países, que realmente, consumen ese producto, verdad, por ejemplo, yo no podría mandar, bueno, sería realmente, botar mi dinero, decir, bueno, voy a montar una publicidad, de venta de trajes de baño, y de repente, pasé por alto este tema, como les decía, y la mandé allá, por Afganistán, vea, ahorita está, pero terrible eso, con las mujeres, de qué me sirvió, boté mi dinero, entonces, esos son temas, que debemos conocer, y fíjense bien, que esta, yo quería compartirles esto, porque, el criterio de segmentación contextual, toma una vital importancia, en la actualidad, más, que los demás, verdad, ¿por qué? Porque es algo que va directo al punto, y es que, es la relación, que tienen los contenidos segmentados, por palabras claves, y preferencias, según la ocasión, ojo con las palabras claves, de búsqueda, cuando hablamos del posicionamiento, en motores de búsqueda, nosotros, damos todo, la información a Google, por ejemplo, a través de lo que nosotros buscan, verdad, por ejemplo, yo puedo poner, quiero, no sé, cursos de marketing, por ejemplo, ahí ya le di, la clave, a Google, de que, para que indexe, toda la información, entonces, si yo me quiero posicionar, yo tengo que, precisamente, incluir, en mi segmento de, en mi criterio de segmentación, las palabras claves, si yo doy cursos de marketing, obviamente, mis palabras claves, tienen que ir las palabras marketing, y así, otras más, que yo deberé buscar, de acuerdo al, digamos, tipo de servicio, que yo utilice, entonces, eso es importante, que ven, como les decía yo, al principio, que estamos viviendo, una etapa de marketing, 360, sí, es decir, que le da la vuelta a todo, y utilizamos, obviamente, explota en el marketing digital, y todo mundo, quiere hacer marketing digital, porque ahí están las personas, ahí está nuestro, nuestro, nuestro mercado potencial, pero tenemos, no podemos dejar de lado, al marketing convencional, ¿sí? O sea, de nada me serviría a mí, tener una súper mega, ultra, estrategia digital, si de pronto, a mí se me va a caer, en el, en el marketing convencional, ejemplo de eso, yo puedo estar ofreciendo, un producto, en 24 horas, que te lo entrego, en 24 horas, pero quizás, no he tomado en cuenta, que mi, mi cadena de distribución, o la persona, el encomendista, que yo, que yo contrate, quizás no va a estar, en ese tiempo, entonces, yo prometí algo muy bonito, pero el encomendista, llegó, llegó tarde, y hasta arruinó el paquete, entonces, yo ya arruiné, todo mi esfuerzo, entonces, todo esto, nosotros lo tenemos que juntar, y armar la mejor estrategia, fuerte en el, en el ámbito digital, pero sin dejar de lado, al ámbito, convencional, verdad, por eso es que he querido, traerles todos estos conceptos, ya los medí un poquito, ya los manejan, y eso es buenísimo, porque el resto que viene, de las clases, pues van a ser más, interactivas, y más acertadas, no sé si en este punto, tienen alguna pregunta, no, no, sí, no, estamos bien, entonces, todos se conectaron a tiempo, y vieron los, los factores, o los laboratorios, todos esos detalles, que vimos al principio de la clase, todos estamos claros con eso, ok, perfecto, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, ahí en el chat, yo con gusto, les voy a ir solventando, digamos, no, en el día completo, pero sí, quizás por la tarde, noche, yo les estaría respondiendo, vamos a pasar, la última lista, ok, vamos a ver, Norma Patricia, hola, aquí estoy, excelente, Glenda Natali, creo que no vino, verdad, bueno, no asistió, más bien dicho, ok, Jacobo Isaías, presente, ok, vamos a ver, Mayra Gabriela, presente, muy bien, Andrea Ivonne, presente, excelente, Kimberly Alejandra, presente, ok, Gabriela Alejandra, presente, ok, Josué Alexander, ok, Mayra Lizette, presente, y Ricardo, excelente, bueno, quiero felicitarlo, verdad, porque la verdad, es que para ser un poquito tarde, han estado con un gran feeling, la verdad, me ha gustado muchísimo, me encanta, que tienen un criterio, ya, un poquito pulido, así es que, nos vamos a entender muy bien, en las próximas clases, los espero mañana, siempre unos cinco minutitos, antes de las nueve, para terminar al filo de las diez, como ahora, así que, los dejo ir a descansar, espero les haya gustado la clase, porque cosa mejor o algo, que estamos a la hora, verdad, buenas noches, gracias, buenas noches, descansen, buenas noches, gracias, 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 Gracias.